Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La ciencia las calorías que entran deben ser menores que las calorías que salen. ¿Cuántas veces has oído hablar de una dieta que se centra en esta idea o la has probado? Ha sido un mantra popular durante años, si comemos menos calorías de las que quemamos haciendo ejercicio, perderemos peso y estaremos más sanos. Sin embargo, los estudios han demostrado recientemente que se trata menos de cuánto come y más de cuándo come. Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Nutrition, Healthy Aging descubrió que las personas obesas experimentaron mejoras metabólicas simplemente al reducir el período en el que comían todos los días. Los participantes comieron lo que quisieron, pero sólo durante un período de 8 horas, y obtuvieron resultados espectaculares. Otro estudio publicado en 2020 en Cell Metabolisen descubrió que las personas que comían durante un período de 10 horas experimentaban mayores efectos metabólicos que cuando comían exactamente las mismas cosas durante un período de 14 horas. Por lo tanto, con sólo 4 horas adicionales de ayuno y sin cambios en su dieta, las personas obtuvieron resultados metabólicos significativos. ¿Cómo es posible? Bueno, echemos un vistazo a la ciencia detrás del ayuno. Nuestros antepasados evolucionaron para tener energía incluso después de ayunar. Comieron durante el día y luego sus cuerpos entraron en ayunas durante la noche. Cuando se despertaron, necesitaron suficiente energía para obtener más comida. Obtenían esa energía de las cetonas que su cuerpo producía mientras estaban en ayunas. Este cambio de utilizar glucosa como fuente de energía a utilizar cetonas se conoce como cambio metabólico. El cambio metabólico es esencialmente la transición de un modo de quema de azúcar a un modo de quema de grasa. Cuando nuestros cuerpos no están en ayunas, estamos en modo de quemar azúcar, nuestros cuerpos queman la glucosa que comemos para darnos energía. Cuando el cuerpo está en ayunas durante el tiempo suficiente, utiliza el Sistema de quema de grasa para producir energía. El azúcar se almacena en el cuerpo en forma de glucógeno, que se deposita en los músculos, el hígado y la grasa. El ejercicio quema el glucógeno en los músculos, mediante el ayuno, también podemos empezar a quemar las reservas de glucógeno en el hígado y los tejidos grasos. Y eso no es todo lo que hace nuestro cuerpo en ayunas. Regenera las neuronas dañadas por la exposición a toxinas y al exceso de azúcar, ayuda a sanar nuestras mitocondrias, reduce la posibilidad de desarrollar cáncer y equilibra nuestro intestino. Cosas muy importantes El cambio metabólico funcionó perfectamente con los hábitos de nuestros antepasados. Hoy en día, a menudo no alcanzamos un estado de ayuno total porque tenemos acceso a alimentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los beneficios del ayuno varían según la duración del ayuno, y trataremos los diferentes períodos de ayuno, y sus usos más adelante en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero Veamos otro componente importante que afecta a la ciencia del ayuno, el ciclo de la mujer. Ciclos hormonales y ayuno Repasemos la biología del ciclo hormonal de una mujer antes de pasar a la forma en que interactúa con el ayuno. Un ciclo se mide entre los períodos menstruales, comienza el primer día de sangrado y termina cuando comienza el siguiente período. En promedio, esto lleva 28 días, pero es normal que un ciclo sea un poco más largo o más corto. Los niveles de estrógeno, testosterona y progesterona son bajos el primer día del ciclo, cuando comienza el sangrado. A medida que el útero pierde su revestimiento, el cuerpo acumula lentamente sus reservas de estrógeno para prepararse para una nueva ronda de ovulación. Esto hace que el revestimiento del útero crezca y se engrose. La ovulación se produce entre los días 11 y 15. Los niveles de estrógeno alcanzan su punto máximo cerca del día 13, en medio de la ovulación. Los niveles más altos de estrógeno suelen hacer que las mujeres se sientan más optimistas porque el estrógeno es un precursor de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Junto con los niveles elevados de testosterona, esto es generalmente cuando una mujer se siente más feliz y poderosa. Durante los siguientes tres días, días 16 a 18 del ciclo, los niveles hormonales disminuyen a medida que el cuerpo se prepara para producir progesterona. Los niveles de energía a menudo también disminuyen durante este periodo. Alrededor del día 19, el cuerpo comienza a producir progesterona. Esta hormona prepara el útero para recibir un óvulo fecundado. Si no aparece ningún óvulo fecundado, el cuerpo deja de producir progesterona. A medida que disminuyen los niveles de progesterona y estrógeno, el útero se prepara para desprenderse de su revestimiento. El inicio del sangrado menstrual indica el comienzo del siguiente ciclo. Ahora vinculemos el ciclo al ayuno. Según la doctora Mindy Peltz, hay tres tipos de fases dentro de un ciclo, poder, manifestación y crianza. Se basan en qué hormonas influyen en cada fase. Los días 1 a 10 son la primera. Fase de energía, los días 11 a 15 son la manifestación, los días 16 a 19 son la segunda fase de energía y el día 20, hasta que el sangrado comience de nuevo, es la fase de crianza. El momento perfecto para ayunar es cuando el cuerpo produce estrógeno, durante las fases de potencia. El ayuno reduce los niveles de insulina, algo que los estrógenos adoran. Los ayunos de cualquier duración durante estas fases son útiles. Peltz recomienda experimentar con el ayuno intermitente hasta ayunos de 72 horas durante las fases de potencia. Por supuesto, para ayunos más prolongados, piense en 24 horas o más, dé a su cuerpo suficiente tiempo para reponerse antes de realizar otro ayuno de esa duración. No intentes incluir más de un ayuno de 72 horas en tu ciclo. Si bien al estrógeno le encanta ayunar, la progesterona puede sufrir cuando ayunas porque disminuye cuando aumenta el cortisol. Si estás estresada durante los días de tu ciclo en los que tu cuerpo intenta producir progesterona, la fase de crianza, tu cuerpo no podrá funcionar como debería. Además, la progesterona prospera con niveles más altos de glucosa. El ayuno reduce esos niveles, lo que dificulta la producción de progesterona. Así que querrás evitar el ayuno cuando tu cuerpo esté intentando producir progesterona. La fase final, que ocupa el segundo lugar cronológicamente durante el ciclo, es la fase de manifestación, cuando el cuerpo aumenta la producción de testosterona. No hay ninguna investigación sobre los niveles de testosterona en las mujeres y el ayuno, por lo que Pelz utilizó estudios en hombres, y su propia experiencia clínica para determinar cómo ayunar durante esta fase. Recomienda no ayunar más de 15 horas al día durante la ventana de ovulación. Uf, eso sí que era mucha información. Recapitulemos. Los días 1 a 10 de tu ciclo son una fase de potencia, en la que puedes ayunar entre 13 y 72 horas. Los días 11 a 15 son la fase de manifestación, mantén ayunos entre 13 y 15 horas al día. Los días 16 a 19 son otra fase de energía, y los ayunos de cualquier duración son excelentes. Por último, desde el decimonoveno día de tu ciclo hasta que comiences a sangrar de nuevo es la fase de crianza, evita ayunar durante este periodo. Tipos de ayuno y restablecimiento de 30 días un ayuno es un ayuno es un ayuno, ¿verdad? Bueno, no del todo. De hecho, Pelz cubre 6 duraciones diferentes de ayuno. El ayuno intermitente se refiere a los ayunos que duran de 12 a 16 horas al día. El ayuno por autofagia, cuando las células comienzan a curarse por sí mismas, comienza una vez que llegas a las 17 horas de ayuno. Un restablecimiento intestinal es un ayuno de 24 horas. Un ayuno para quemar grasa dura 36 horas, y un ayuno de restablecimiento de la dopamina dura 48 horas. Y, por último, un ayuno de 72 horas o más restablece el sistema inmunitario. Así es, 72 horas, tres días seguidos de ayuno. Si parece imposible, no pasa nada, no es recomendable lanzarse directamente a un ayuno tan intenso sin ningún tipo de preparación o práctica. Si quisieras empezar a correr, no correrías inmediatamente una maratón, ¿verdad? Por supuesto que no. Lo mismo ocurre con el ayuno, debes comenzar lentamente y desarrollar fuerza y capacidad con el tiempo. Para empezar, Pels recomienda un reinicio de 30 días para facilitar que su cuerpo acceda a un estado de ayuno. Al igual que el ciclo de ayuno que conociste en la última sección, el restablecimiento utiliza ayunos de diferentes duraciones para apoyar mejor al cuerpo a medida que las hormonas circulan. Si nunca has ayunado antes, debes hacer un restablecimiento previo de dos semanas antes del restablecimiento de 30 días. Durante este tiempo, evite los aceites hidrogenados, los ingredientes sintéticos y cualquier alimento con alto contenido de azúcares o harinas refinadas. En su lugar, añada más grasas buenas y proteínas saludables. Vamos a entrar en detalles en la siguiente sección. Además, comience a comprimir su ventana para comer. Empieza retrasando el desayuno una hora o retrasando la cena una hora. Día tras día, reduce tu periodo de alimentación una hora más, hasta que estés en ayunas durante 13 horas cada día. Durante el restablecimiento completo de 30 días, continúa evitando los aceites en mal estado, los ingredientes sintéticos y químicos, los azúcares y harinas refinados y el alcohol. Comience el primer día de su periodo. Ayune durante 13 horas los días 1 a 4, 15 horas el día 5 y 17 horas los días 6 a 10. Durante los días 11 a 15, ayune 13 horas cada día. Durante los días 16 a 19, ayune 15 horas cada día. Para finalizar el restablecimiento, no ayunes los días 20 a 30. Cuando comience de nuevo tu periodo menstrual, o hayan pasado los 30 días, estarás lista para experimentar con ayunos más prolongados, y diseñar un estilo de vida de ayuno que funcione mejor para tu cuerpo. Tipos de comer y romper un ayuno. Hasta ahora, en este abrir y cerrar de ojos, hemos explorado por qué, y cómo el ayuno puede ayudarte a liberar el poder natural de tu cuerpo. Hemos esbozado un programa general de ayuno de acuerdo con tu ciclo. Y hemos resumido el restablecimiento de 30 días. Ahora echemos un vistazo más de cerca a un detalle importante del ayuno, los alimentos con los que lo combinas. Hay dos formas diferentes de comer mientras ayunas, una dieta cetobiótica y un banquete hormonal. El concepto de alimentos cetobióticos se basa en la popular dieta cetogénica. Pels adaptó el estilo de alimentación para interactuar mejor con el ciclo de una mujer y un estilo de vida en ayunas. Recomienda una división general cada día de 75 gramos de proteína limpia, y un máximo de 50 gramos de carbohidratos, más del 60% de los alimentos deben estar compuestos de grasas buenas. Esta división tiene como objetivo mantener la glucosa baja, lo que ayuda durante las fases de energía. Del ciclo. Los banquetes hormonales, por otro lado, están destinados en gran medida a apoyar la producción de progesterona. Esto ayuda cuando los niveles hormonales son más altos, durante las fases de manifestación y crianza. La diferencia para este estilo de alimentación es de no más de 150 gramos de carbohidratos, no más de 50 gramos de proteína y cualquier grasa saludable que desees. Ahora hablemos de un aspecto del ayuno que a menudo se pasa por alto, romper el ayuno. Al principio no parece complicado. Solo es cuestión de no comer y volver a comer, ¿verdad? Bueno, no del todo. Si desea continuar y apoyar el buen trabajo que su cuerpo ha realizado mientras estaba en ayunas, es importante que elija su próxima comida con cuidado. Sus objetivos de ayuno influyen directamente en esta elección. Si quieres trabajar en tu microbioma intestinal, elige alimentos que contengan alguna combinación de probióticos, prebióticos o polifenoles. Los alimentos ricos en probióticos añaden Bacterias, de las buenas, a tus entrañas. Los alimentos prebióticos alimentan a esas bacterias. Además, los alimentos con polifenoles ayudan a reparar el revestimiento de la mucosa intestinal, lo cual es clave para eliminar los síntomas del intestino permeable. Se trata de alimentos como el yogur fermentado, las versiones no lácteas, como el yogur de coco, también funcionan, la kombucha y todo tipo de semillas y aceites de semillas. Si su objetivo es desarrollar músculo, rompa el ayuno con alimentos ricos en proteínas. Las mejores opciones son los huevos, las salchichas, la carne seca y el pollo para los que comen carne, o el brócoli, los champiñones, los garbanzos, el aguacate y los batidos de proteínas de origen vegetal para los veganos. Cuando ayunas para tratar de quemar grasa, el mejor alimento para romper el ayuno es, quizás de forma contraria a la intuición, algún tipo de grasa. ¿Por qué? De hecho, las grasas buenas ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y, por lo general, no sacan a las personas del estado de ayuno, por lo que el cuerpo continúa quemando grasa corporal. Técnicamente, comer grasas después de ayunar no interrumpe el ayuno, lo ayuda a ayunar un poco más. Las buenas fuentes de grasa son los aguacates, el caldo de huesos, cualquier tipo de frutos secos o mantequilla de frutos secos y las aceitunas.